ah bueno como yo te conoce la temática mira no me hagan que dar mal donde te lo avisa Isa ¿dónde están los que quieren regalos? oye eso es la nueva eso es trampa es un momento agradable y que puedes compartir mira mi amor tu pinta no lo puedo porque mi mami no me puso pantalones andes diache que problema ¿quién tiene un pantalón para que le regale a la tiga? bueno tiene que ser un pantalón aquí hoy re defiende cuida bienvenidos hoy a chicos a esta tradicional entrega de amor y cariño que hace a Sion Rubén para mi es un placer poder compartir con ustedes en este escenario gracias a Keti por darme la oportunidad de estar así una de más que con mi amiga mire como un patio de estar en un hombre de escena ay Dios mio también el nombre que yo no soy tía que yo soy amiga ni el nombre de América también muchas felicidades a cada uno de esos niños que sé que hoy van a poder compartir ¿qué? ah mira lo que me regalaron me dieron un regalo que tuvo que caer en el piecito ya no aguantaba la caminata año tras año la fundación acción juvenil conjuntamente con Kendi y otras personas que ayudan y colaboran llevan alegría a cada uno de esos niños por eso hoy tanto sube como yo estamos aquí disfrutando de cada uno de ustedes vamos vamos bueno todos sabemos que hay un papacito así papá Dios silencio ahora si silencio y todos el que no haga silencio no tiene la lechuza bueno vamos en este momento a poner esta actividad en nombre de lo más poderoso que hay nuestro señor que ha hecho posible que este equipo hoy comparta con ustedes llevándole ese puntico de alegría vamos a pedirle en este momento a Miguel que ponga esta actividad en manos del señor bicicleta y la gente va a resolver esto pero entonces vamos a ver si los niños que danse la voz que hagan el mundo escuchar que unan sus voces y ya en el sol en ellos esa la verdad yo canto sabe que me deje vivir yo canto para que sonrisa yo canto para que sonrisa yo canto porque se les quiero así y yo para que no me susten en paz yo canto para los que no tienen paz yo no me gustar yo canto para que sonrisa yo no te puedo y esos que no cantarán porque han apagado su voz. Se trata para que se abren el jardín, se trata para que no más no lleguen sus ojos, se trata para que se escuche a mi voz. Y ya para ver si has dado el sol, que no me lo sé, y ya no sé si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que no muchos que van a cantar, que canten, que canten, que canten los ojos, y todos cerramos conmigo y conmigo nos escuchamos, ojamos las voces, que lleguen al sol. o 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 uno por uno el primero se llama nada más y nada menos que con un fuerte aplauso recibamos a Miki balea y la uya para Miki Y ¡Baila Rizki! Baila Rizki ¡Baila Rizki! Baila Rizki ¡Dosano Rizki! ¡Tero baila Rizki! Baila Rizki Baila Rizki Baila Rizki ¡Wee! SR. 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 Chantararancha Se esta cocinando el pollo Se esta cocinando el pollo Se cocinó Se esta cocinando el pollo Se esta cocinando el pollo Se esta cocinando el pollo Ajá 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 Chantararancha Ahí está Vean, tiene que pasar Pasa solo a él A él A él Ella sabe Chantararancha Ajá 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 Bueno Deja la llave Ajá Ay Con la cuenta de Facebook Y también tengo Instagram Y tengo Twitter Jovia ¿Tú tienes Instagram? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Mira, a ver que ella tiene ¿Qué tú tienes? Pero ella es una viejita Ella es una viejita ¿Oye? Sí Mira, me pones tiradas Es una viejita igual que ustedes también Es una viejita Todos Vamos a bailar, vamos a hacer competencias, concursos y muchas cosas más Guay Pues nada Retupiando con Tomás Ay, 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 para que el mundo entero lo vea a través de las redes sociales Y todo esto lo vamos a ver también a tanto que vengan a pies Y también en el programa a tres voces que conduce tu amiguita América Pérez con otras comunicadoras del municipio Y yo que soy chichín más grandechita Lo van a ver el sábado Así que ustedes saben Ay Dios mío Oye, ay, ay Dame un chico de música por ahí ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? A ver Y me dijeron que como que hay muchos niños bellos que se han portado bien Se me está pegando el chiqui chiqui con botán Hay niños bellos que se han portado bien Hay una sorpresa por ahí ¿En serio? ¿Y qué sorpresa es? Ella es así, así Ayer estuvo con nosotros, le corriendo Es una viejita así que se le quiere mucho y es tierna Ay, tú sabes que mi papá y mi mamá me decían Ellos me decían que a los niños cuando no se les regalaba el 6 de enero Lo que se hacía es que uno esperaba a una señora que ella tenía un pacto Y que era una viejita, una viejita así, le decían la vieja Belén Que es un personaje dominicano Cariño, tú tienes problemas porque tú sabes de chiquita a vieja y de vieja chiquita No, es un personaje dominicano ella Porque Santa Claus no es de aquí, pero ella vive aquí Pero está bien, ¿de dónde es la viejita Belén? ¿De dónde vive? ¿Dónde vive? ¡Dónde vive! ¡Dónde vive! ¡Dónde vive! Pero ella vino con una energía de su hija se rumba Así son los niños, Sugei ¿Ustedes quieren a la vieja Belén? ¡Sí! ¿Y ustedes quieren a la vieja Belén? ¡Sí! Lo que pasa es que ella camina al paso, Sugei Vamos a esperar a la abuelita, la vieja Belén ¡Sí! Y vamos a recibir, para gozar y seguir disfrutando, a nuestra viejita Belén Una bicicleta ¿Quién le quiere bicicleta? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡La bicicleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengan cuidado, que la viejita es la pobre ¡Ay, Dios mío! ¡La viejita! ¡Yo tenía una terapia de día lleno! ¡Hola! ¡Hola, abuelita! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola! ¡Pero sean educados! Ella le preguntó que cómo están ustedes ¡Sí! ¡Sí! ¿Ustedes me quieren a mí? ¡Sí! Hay muchos que no me quieren porque yo lo que doy es su apecoba Para engañar a los otros, muchachos, los que no hacen oficio ¡Jundo! ¿Ustedes oyeron lo que ella dijo? Los niños deben de ayudar a su papá y a su mamá a hacer oficios ¿Quiénes hacen los oficios en la casa? ¡No! ¡Ajá! ¿Friegan? ¡Sí! ¡Sí! ¿Arreglan su cuarto? ¡Sí! ¡Ah! ¿Barren el patio? ¡No! Pues juguete para ustedes ¿Se portan bien? ¡Sí! ¿Quiénes hacen la tarea? ¡Yo! 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 que se porten bien! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Jeiejeje! El payaso me está discriminato porque me dijo grande. Ella es grande. ¿No es verdad que sí? ¡N! ¿Ella es hippie? ¡Sí! Vamos que gaste. ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Arguien! ¡Ay no! No es verdad que sí. ¡Ay no! Bueno, yo aro quiero que todos se pongan de pie a todos ¡arriba, arriba, 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 cuando yo lo diga. ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! Y como lo corría Oye, pero el que mejor lo haga Le voy a dar un regalo yo Yo le voy a entregar el regalo Así que vamos a ver La uña La uña Que venga mi corillo Mi corillo pa' acá La rompera Todas las tías pa' acá Vengan pa' acá Vengan a suda Vengan a suda a ti Soy una rompera Y vengo a alegrarte Para mi pa' acá Con la caja Con la caja Acelera, acelera, acelera Dale vieja Belén Baila, baila, baila Ahí, ahí, ahí Belén, Belén, Belén ¡Se va todo, todo! Por la mano arriba Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba La uña La uña La uña ¡Wey! ¡De la jubucha! ¡Wey! ¿Y dónde está la jubucha? ¡Wey! Soy una rumbera Dime para el grande Para que... Para que darte Te voy a ganar ¡Dale, menor! Soy la rumbera ¡Rumbera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! La ruta te agita Las manos se te abastó Si yo me lo quería ¡Ru! 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 ¡Zu! ¡Amén! ¡ ¡Mm! ¡Hola, mamá! ¡Soy los queridos! ¡Sí! ¡Los hermanos ya se agarran! ¡Y cómo los queridos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Atención! 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 ¡Así! Ahora marchen, 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 marchen ¡Así! ¡Amentos los hermanos ricos! ¡Chuchula, chuchula, 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 chuchula ¡Oh, pataá! ¡Papraiba! ¡Brasos sentidos! ¡Brasos sentidos! ¡VרALIZANDO TODOS ASÍ! ¡S 달os, chuchula, chuchula, chuchula Chichua, 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 chua, guau, guau Compañía, compañía, brazos extendidos, puño cerrado, puño cerrado, bailando así Chichua, 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 guau, guau, guau Compañía, compañía, brazos extendidos, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dame vuelta ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Atención! ¡Manchando! ¡Ahora no vamos rápido! Los albines están rápidos Vamos desde atrás Juan, familia ¡Atención! ¡Susgendido! Pueno cerrado Veo hasta arriba Otro fusillo No судimo! ¡Uproquilla! Esta es unonterido Pueno cerrado ¡Hellos arriba! Otro fusillo Cabezas atrás Ya está, si Hijos arriba Compañía! Haces un trío 소 radiante La voz arriba Coroten muy bot below Abandon your who's the day Baby he's delicioso 否定 Poes From smoking Compañía! Haces un trío Poino cerrado Hemos la arriba Otro porcido Trabajos hacia atrás Tienes mi cuino Pinchudo Chuchuá Chuchua 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 Ahora, conmigo rápido Tienes atrás Tienes mi cuino Venga, plena Con la lengua afuera Todos, todos ¿Dónde está la bulla fuerte? ¿Quiénes saben montar bicicleta? ¿Quiénes saben montar bicicleta? Repiten conmigo Uno, dos y tres Yo no he dicho nada Uno, dos y tres Que yo no he dicho nada Repiten conmigo, todos, otra vez Uno, dos y tres Levanten la mano así Una, una, la mano izquierda Así, arriba, 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 arriba Arriba Arriba, la mano izquierda, arriba Arriba Suba sin ella Una derecho No, 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 no Bici, 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 bici. Bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Yo quiero una bici. Una bicicleta. Quiere bien la montaña y uno llega a nuestro entierro. Bocales. ¡Dándole a pedales! ¡Dándole a pedales! Y a tanto que a mí no me hicieran, la gente me hiciera hasta la ventana. Necesitaba de asesores para llamar a mi flow, así no le concurrían. ¡Oye bien! Le puse un sillín, para no ponerle una silla. Yo tenía zapatos y le puse zapatillas. Mi bicicleta se veía bien pero de lejos. No era de agua, pero le puse cangrejo. Mi bicicleta se veía bien pero de lejos. No era de agua, pero le puse cangrejo. Bici, 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 bici. Bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Yo quiero una bici. Una bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Bici, 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 bici. Bicicleta. Mírame, 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 ¿qué es eso? ¿Quién sabe tirar y jalar aquí? Así, cuando yo le diga tiro y jalo, tiro y jalo, tiro y jalo, tiro y jalo, esto se llama el tira y jala. ¿Cómo se llama el programa? Pero miren esto, miren esto, miren esto. No tienen que, oye, 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 no tienen que jalarlo, miren, 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 tiro y jalo. Es la misma persona que se echa hacia atrás y hacia adelante, ¿entendieron? El que lo haga mejor se va a llevar un regalo a la cabeza. Tres, dos, uno, y eso se llama el tira y jala. Tira, tira, tira. Y otra vez. Báilalo, báilalo, báilalo. El drumming. ¡Ay! El baile del tira y jala, eso no es la sensación. Todo el mundo se venea al compás de esta canción. ¡Ay! ¡Ay! Báilalo, 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 báilalo. ¡Báilalo, báilalo! ¿Cómo acá dice? El baile del tira y jala. Todo suerte es bailar. Hombre, mujer, sin niño, 100% familia. El baile del tira y jala. No se malen, se complican. Tire el frecursal pa'lante y jala lo pa'l otro lado. Y ahora con la mano arriba. A ver, sube atención, hermano. Con la mano arriba. Ahora, con la mano arriba. ¡Punto! ¡Así! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¿Y dónde está la uña ahora? Y ahora lo vamos brincando. ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Esto no se vaya solo! ¡Porque no se doce igual! ¡Fiesta, todos tus amigos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ey es mi relevo! ¡Ey, imagínate el blanco! ¡Pero mira! ¡Ese color es...! ¡Ay, no! ¡Eso es morado! ¡Mira! ¡Eso es rojo! ¡Ay, no! ¡Yo sabo! ¡Yo sabo! ¡Yo sabo! ¡Tú qué! ¡Eso es! ¡Tú qué! ¡Yo sabo! ¿Y qué es lo que tú sabo? ¡No te dice así! ¡Se dice así! ¡Ese color es...! ¡Ese color! ¡Ese color es amarillo! ¡Aaah! ¡Ay, sí! ¡A mí me lo dieron en la escuela! ¡Eso es verde esperado! ¡La suerte! ¡Adiós, reina! ¡Llegó en su carruaje! ¡Ya todavía! ¡Aaah! ¿Viste qué es lo que tiene eso, su gay? ¡Muchas cosas buenas! ¡Eso es para ustedes! ¡Mira! ¡Aló! ¡Aló! ¡Es un teléfono! ¡Yo sabía! ¡Aló! 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 ¡Ay, no, mi amor! ¡Eso es un cc para maquillaje! ¡Me dijeron, mami! ¡Eso es la cuellita desechable! ¡Ah! ¡Ah, de las cuellitas húmedas! ¡Wi-Fi! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Ay, su mamá tiene un Wi-Fi igual que tú! ¡Dia! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mío tengo que pagar la noche! ¡Ay, estos niños morirán! ¡Dia, yo les traigo un suagra que esto! ¡Dia, no son tomadas! ¡Ja, ja, ja! Debemos que agradecer a los medios locales de nuestro municipio, reuniando con Tomás, y también en contacto mundial. Decimos prensa local, pero es una prensa que abarca a todos los países por la magia del Internet. Así que ya los chicos no simplemente hacen un periodismo para este municipio, sino para todo el mundo. Y hay que reconocerlo. Y cuando yo sea grande, voy a ser periodista y voy a ser también comunicadora. Y voy a animar así, en una fiesta para niños. ¡Aplauso para mí! Mira, hay alguna hormiga que te está picando. ¡No, no! Que no tengo hace rato así. Lo que pasa es que mi mamá me puso en la escuela de ballet clásico, de ballet y dunca. Espera, espérate, ¿qué te pusieron en donde? Yo soy bailarina de ballet. ¿Y cómo te vas a ir? ¿Y cómo te vas a ir? ¿Y cómo te vas a ir? Así, con las puntitas. Y con un tum-tum. ¿Con qué? Así. ¿De verdad lo que te llama? Una cosa así. Sí. Esa es una escuela que tiene muchos años. Y una escuela que ayuda a la escuela. ¿Y cómo es que se baila ella para acá? ¿Cómo es que tú levantas? Ah, sí, yo voy así, ya. Y doy la vuelta así. En cuidado con esa vuelta. Y doy la vuelta así yo. En cuidado con esa vuelta, ¿viste? Sí, mi amor. ¿A quién no le gusta el ballet aquí? ¿Y quién le baila el reggaetón? ¡Ah! ¿Y me rega? ¿Y me rega? Dime qué tú lo haces, mi hijita. ¿Entre un merenguito por ahí? ¿Quién un merenguito? Ah, uno de Juan Luis Guerra. ¿Cuál no te digo Romeo? Pero es muy bien, es romántico. ¿Tienes nada? ¿O medio que tiene o medio? ¿A qué tiene o medio? ¿Qué más de muchas están divirtiéndose? Ustedes, mío, ustedes no quieren un este. ¿Estamos callados? Sí. ¡Los liseístas! De la única forma. ¿Yo me puedo comer uno de estos? ¿Por qué no? Explíquenle a la tía por qué no. Pues no comienza a desobedecer. No comienza a desobedecer, tía. Pero si estamos en vivo. Bien, lo andan, ya. Mira. ¿Qué más sí me parece en la suena? Ay, mi mamá me compra a mí cuando vamos al sur. ¿Y la adora? Sí, tía Kenny. Pensando en mi trajo más miro. Y también veo galletitas de una marca que no patrocinó el evento. No podemos decirla. Y yo, hombre, es que ya no es. ¿Y ustedes van a querer helado? Sí. ¿Portense bien? ¿Cómo están? Mira, qué obediente, qué bello son esos niños. ¿Para los helados? Miren. Y Miki vive aquí, aquí, aquí. ¿Dónde hay Miki? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? El niño. ¿A dónde? Estos niños son muy inteligentes. Estos niños estudian. Estos niños estudian. Uno. Vamos a ver. Dos. Por abajo. 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 Para arriba. 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 Para derecha, 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 derecha. Y el sapito. Esquema, izquierda, izquierda. Para atrás, patrás. Vamos, bailando. Zapito. Con la mano arriba, con la mano arriba. Todo día ya. Por qué seguía. Sí, 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 sí. Todo baila el sapito. ¿Quién se sabe no lo canse? ¿Quién debe buscar? ¿por qué brincarán? Y aunque estés tú solito, tú debes brillar ¿Cómo que dices? Para abajo Báilalo abajo Para abajo Todito abajo Miras y giras Siempre para abajo Y otra vez Más abajo Báilen para abajo Más abajo Todito abajo Y ya está el disco Podemos comenzar todos Paso para adelante Paso un poco más Paso para adelante Y ahora todo para atrás Y ahora para un lado Para el otro Ya tú sigues Te quedo un punto alto Y no puedes hacerlo Con la mano arriba Con la mano arriba Todos así 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 Conmigo Yo mi yoya Ay mira muchachito Mira yo me encuentro en olla Conmigo O me siga O me da que estoy en olla Mira ya Yo estoy en olla Yo vi a Manuel Comiendo plata No en mi casa Yo vi a Manuel Comiendo plátano en mi casa Yo vi a Manuel Comiendo plátano en mi casa Yo vi a Manuel Y a Manuel Comiendo queso Dami jamón Fue con pan Y fue con pan Y fue con pan Comiendo queso Dami jamón Fue con pan Y fue con pan Y fue con pan Y fue con pan Yo vi con quinto Yo quería una Yo quería una ¿Qué era lo que yo quería? Un 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 Y hoy estamos en Reyes Y esto es Uriye Uh 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 Yo quería un Yosma Eh 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 Uh Vamos a ver Quienes lo bailan mejor Quienes lo bailan mejor Ay 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 Oye Se sabe Mira ya Yo Yo vi a Manuel Comiendo plátano en mi casa Yo vi a Manuel Comiendo 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 Yo vi a Manuel Si ellos no pueden entrar Así que los niños por favor dejen el pasillo El pasillo Ahí vienen Los Tres Reyes ¡Mueno! 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 Con las tías también aquí compartiendo ¡Mueno! 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 Unos niños de Monoguayao, otros niños de la Casa Hogar, un niño de la Iglesia Oasis de Amor, que quieren decir una palabra agradeciendo a la actividad. Vamos a escucharlo. Muchas gracias. Mi nombre es Guillermo del Caputano Gómez. Muchas gracias a la Fundación Acción Juvenil. Que sigamos otro año más dando juguetes a los niños y seguir haciendo oraciones y en un índice y todo. Gracias. ¡Aplausos! Bueno, mi nombre es Mariel. Y yo le digo muchas gracias a la Fundación Juvenil por invitarme y por hacer esta reunión de niños para enseñarles, darles suerte, etc. Este es un momento muy especial para ustedes y por la bendición de Dios, gracias a Él, porque logramos hacer esta reunión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! Mi nombre es Playa Rodríguez Marte. Primero, Marte, le doy gracias a Dios por esta actividad. Segundo, le doy gracias a la Fundación de Acción Juvenil. Y le doy, le pido un aplauso para la tía que hay. ¡Aplausos! Y para todos. Mi nombre es Carla Mabel y doy gracias a Dios por dejarnos de vivir aquí. Y por el gringo y también por disfrutar y por los juguetes. Y los niños que no tienen. Y su padre tampoco. Y aquí le podrán darles los juguetes. ¡No, no, no! Y así mismo, señores. Bueno, oye, sin preámbulo, ya todo listo. No hay forma de que un niño se quede sin juego aquí, señores. ¡Yo quiero una bulla fuerte! Quiero presentarles, niños, los encargados de que ustedes se vayan con una sonrisa para su casa. Mírenlo ahí. Son todos ellos. Ellos son los encargados de que ustedes hoy se van con una sonrisa a sus casas. Ahí están ellos. Mírenlo ahí. Esos fueron los rostros que hicieron esto posible para que ustedes se lleven una sonrisa. Y disfruten de esta gran actividad que, si Dios lo permite, va a seguir por muchos, muchos, muchos años más. Así que llegó el momento de entregarles lo que ustedes, en verdad, quieren. ¡Juego! Así que le vamos a entregar juego a todos los niños presentes que hay aquí. No se va a quedar uno sin regalo. Así que viene la entrega de todos los niños. Así que iniciamos en este momento. ¡Ya! Miren cómo lo van a hacer. Los responsables de entregar juego son Vieja Belén y los Tres Reyes Magos que me han venido descargados de regalos para ustedes. Les vamos a pedir la tía. Simplemente van a coger cada una. Una en la mitad se van a compartir para esta columna y la mitad para este lado. Y se van a encargar de que los Reyes Magos lleguen el juguete donde tiene que llegar. Así que vamos dividiéndose, chicas. Tanto en lateral como en frontal. El niño... Todavía faltan dos dulces. Todavía no hemos terminado. Parte a la parte mejor. Pero tenga atención. Vamos a agradecer. Vamos a agradecer a Capadreos por habernos permitido culminar esta actividad. Como cada año, agradecer a los ruidos por estar acá en presidente también. Fue todo un reto y lo cumplimos. Gracias al Señor. Este año fue mucho mejor el pasado y esperamos que el año que viene sea mucho mejor. Vamos, ¿dónde están los niños que agradecen cada año a Tomás, a Lewin, a América, a Sugey, a un equipo de comunicadores que se encuentran con nosotros hoy aquí de una manera gratuita y desinteresadamente. Agradecemos, nos sentimos sumamente agradecidos de que cada año se integren y nos apoyen de una manera solidariamente. También agradecemos a algunas personas que, aunque no se han integrado, no formen parte de la fundación, hoy dijeron presente aquí. Como fascina, gracias. Gracias por creer en la causa. Gracias, doña Nena, también por creer en la causa. Zelandia, ya Antonio es parte de la actividad. Esperamos que el año que viene, doña Nena y Zelandia también formen parte de la fundación. También a una persona que dice hoy presente, un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agradecemos su presencia. Ambrosio Sánchez, gracias por confiar en la juventud y por confiar en nosotros. Gracias a todas esas personas que dijeron presente aún sin conocerlos. Tenemos que dar un testimonio. Nosotros tuvimos más colaboradores de personas que no nos conocen que personas que no conocen. Tuvimos muchas personas en las redes sociales. ¿Por qué no nos conocen? ¿Por qué no nos conocen? Agradecemos que nos encuentren ahora mismo aquí. A número 2, a Dani, que desde muy temprano dijeron presente. A Ezequiel, a Dalisa Castillo, gracias por una vez más estar aquí con nosotros. Mi sobrina, gracias a todo este elenco. No tengo que dar la gracia a todo este día porque esto también es de ella. Gracias, gracias también a esas personas que de manera desinteresada organizan los niños como Jamel, Rona y la señora de Obasi de Amor también que siempre dicen presente. Elizabeth, y nos gustan los niños que siempre dicen presente y están dispuestos a pasar una semana desinteresada. A la compañía metropolitana onza que año tras año dice presente y nos reparta con el transporte de estos niños. Ahora lo dejo en la mano de América y de su gay por si acaso usted me queda ahí. Bueno, como usted está descargando también a la gracia a todos los vecinos que han soportado esta búsqueda aquí. Y en verdad, gracias chicos. Ustedes se han portado bien. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. ¿A qué? Míralos payasos. Al sonidita que lo queremos mucho. Nos apagó el micrófono pero lo queremos mucho ahorita. Así que chicos, pórtense bien. Recuerden que hay que ser obedientes. Vamos todos por favor a recoger la basura, los papelitos para dejar el escenario limpiecito y cuando terminemos nosotras dos y despedirnos va un bicochito con refresco. Así que gracias, feliz año, feliz día de reyes. Disfruten su juguete, pórtense bien, sean obedientes. Para mí, un placer haber estado con todos ustedes. Gracias, Henry, por invitarme y a los chicos de la Fundación Acción Juvenil. Bueno, de mi parte también agradecer a cada uno de ustedes el comportamiento de los chiquitines y por recibir tanto a su gay rey como a América Pérez y darnos una mañana más que maravillosa recordándonos que también fuimos niños y hemos soñado. Así que cada uno de ustedes ya saben a comportarse bien y a obedecer a nuestros padres. A mí se me olvidaba, América, que es que es el asunto porque no hay lugares de interesados. ¿Quién va a pagar? ¿Tú no vas a pagar o qué? ¿Quién no va a pagar es Dios porque siempre las buenas obras quien la ve y quien dan listo bueno es nuestro Señor Jesucristo? ¡Nos vemos el próximo año! Estamos compartiendo este domingo 8 un tradicional encuentro que hace la Fundación Acción Juvenil y hoy estamos en la Alameda compartiendo con muchos niños este escenario y me encuentro con quien fue mi compañera, América. Qué bueno que es América porque América nos puede dar muchas informaciones y hablar por qué siempre se hace este tradicional encuentro con los niños. Lo pasé divertidísimo, en verdad, gracias por la invitación que nos hicieran a este escenario a través de ti y que para mí fue súper chévere. Ella está por ahí, señora, allá atrás, no puede venir ahora, pero vamos a hablar un poquitico de qué ha sido todo este montaje. Bueno, Acción Juvenil es una fundación presidida por la licenciada con coordinadores de juventud del municipio de Santo Domingo Oeste. Llevan cinco años realizando la actividad, actividad donde se visten de niños, donde uno deja salir todo ese calor y esa niñez que caracterizan a los dominicanos. Bueno, y fue ver payasos, ver los tradicionales personajes que a los niños les gusta. Aquí dieron, dime que aquí brindamos muchas cosas, estos niños están felices. Fue increíble, estuvo Pepa, los tres reyes magos, Mickey Mouse, Minnie, Sugei Animando y América Pérez, entre otras cosas. Muchas golosinas, mazmelos, chocolates, helado, palomita, paleta. Son un sinnúmero de colaboraciones que se hacen a través de la fundación y que año tras año llevamos alegría tanto a centros de niños que son huérfanos como niños también de escasos recursos. Mire, lo bueno del escenario que hemos visto que es compartiendo con los niños. Aquí tú no viste a nadie de otro mundo. Los niños, algunos padres dejaban a los niños y se iban. O sea, los niños comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana y todavía son las 3 de la tarde y están compartiendo con todos nosotros. Porque es una fiesta para niños, donde el niño viene a sentirse que es un mundo mágico lleno de alegría y de emociones. Yo quiero que tú me digas de qué tú estás vestida hoy. Lo que pasa es que hace alrededor de tres años teníamos la incógnita de cómo iban a ser los uniformes de la fundación. Y recuerdo que sentados en la biblioteca del municipio de Santo Domingo Este le dije a Kendi y a un grupito más pequeño que nos íbamos a disfrazar de niños. Entonces, que las niñas tenían que venir con vestidito, con media, con colas y los varones con pantaloncito corto. Entonces, a partir de ahí se ha hecho una tradición y me gusta que se ha seguido a través de los años. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir informándole, llevándole las imágenes de todo lo acontecido en este día inorvidable para los niños Santos Reyes. Así que, sigo de nuevo disfrutando con mi paletica. Le he pasado, divina, y me encuentro con la mujer cabeza de todo esto, la que está al frente de un equipo, una tradicional vieta. Kendi Tumí, dime, ¿por qué esta actividad para todos los niños tan bella y hermosa? Porque creemos que siempre hay que hacer la causa. Esta actividad está dirigida a niñas específicamente necesitadas, niños de casa, hogares, a niños de los barrios más vulnerables, más pobres de nuestro municipio. Y ya tenemos cinco años, hoy, por cierto, cumplimos cinco años de efectuar esta increíble actividad. Estaba conversando con América, que fue parte del equipo que estuvimos animando, y lo bueno es que vimos, o sea, los niños tuvieron la facilidad de tener aquí en su escenario a los Reyes Magos, a Santa Ycloa, a Mimica, a Pepa, que la pobre Pepa está bien gordita. Así que, yo quiero que les mande su mensaje a todos los niños del municipio de San Domingo Este y le diga que tienen en ti una mano amiga en esta fundación. Bueno, esta fundación está dirigida a crear sonrisas en la juventud, en los niños de nuestro municipio. Nosotros cada año pretendemos ampliar la cobertura para que más niños, al igual que ellos, que disfrutaron de muchas sorpresas, de muchos regalos, de muchos personajes, el año que viene puedan disfrutar al igual que ellos. cuando nos seguimos en cobertura especial celebrando el día de rellenación. Juvenil. Candy, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar con 200 niños del municipio de Santo Domingo Oeste. Oh, sumamente feliz, América. Tú eres una de las personas mayores indicadas para preguntarme eso porque ya lleva dos años con nosotros. Con este son tres. Con este son tres, disfrutando de esta hermosa experiencia, el cual el propósito de nosotros es llevar un poquito de alegría a esos niños desposeídos que no tienen quien le duela por ellos y a Real y la sorpresa que nos llevamos es que son ellos que nos dan alegría a nosotros, realmente. ¿Puedes contarnos qué pudimos ver en esta actividad? Bueno, en esta actividad contamos con tres hermosos personajes, con Minnie, con Mickey, con Peppa, la famosa Peppa estuvo con nosotros, los tres reyes magos y si no se podía quedar, la vieja Belén. Cargada de sorpresa y de regalos. ¿Y qué vamos a ver para el próximo año, Candy? Mucho más sorpresa, el otro año tenemos una actividad dirigida a 400 niños, pensamos duplicar el doble del que le hicimos este año, así que cuento contigo. Pues muchas gracias, Candy, por invitarnos y estamos aquí con nuestro amigo Trumpin. ¿Cómo tú estás? Bien, 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 contento de estar aquí en esta gran actividad y nada, estamos aquí fajados, alegrando a los niños, dándoles juguetes para que se lleven una sonrisa para sus casas y siempre esperando que hayan más colaboradores para que esta actividad se dé siempre más hermosa y todos los años siga más creciendo, así que alegrar a los niños es lo que nos queda siempre a nosotros, el payaso Trumpin, ese soy yo y mantenerme alegrando a los niños siempre, 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 siempre. ¿Es un trabajo difícil ese de ser payaso? Lo difícil no es el payaso, lo difícil es nada más y nada menos es ser payaso y no ser payaso, eso es lo difícil, quiere decir que todo es difícil en la vida, pero eso es un trabajo igual que cualquier otro, pero la gran verdad es que nosotros, los payasos, siempre tenemos lo importante que es alegría por dentro y por fuera, aunque no lo crean. Un mensaje para los chiquitines que ven a Tres Voces Radio. Bueno, que estudien mucho, que obedezcan a su papi y a su mami y nada, que sean unos hombres de bien y mujeres de bien y para adelante, que siempre piensen hacia adelante y nunca hacia atrás, siempre adelante. Muy bien, muchas gracias, estuvimos con el payaso Trumpin. Gracias. Gracias.